Buenos días, en lo que va de esta semana, dos leones marinos han llegado hasta las costas pacíficas del país, específicamente el martes llegó uno a Playa Agujas y el día de ayer otro que llegó a Playa Hermosa en Jacó, donde incluso entró hasta un restaurante. Ese mismo día, ayer, guardacostas y también miembros del SINAC llevaron a este león marino mar adentro, donde lo dejaron para que tomara una corriente más fría y pueda continuar su camino. Para eso nos encontramos con don Víctor Gamboa, de la Unidad Ambiental de Guardacostas, de Quepos, quien participó en este rescate el día de ayer. Don Víctor, cuéntenos un poco de ese rescate ayer, qué fue lo que se hizo, dónde se dejó el león marino y qué tan a menudo son estos casos de que lleguen estos animales a las costas del Pacífico. Sí, nosotros ayer recibimos llamado de los señores del SINAC, que les prestamos colaboración a ir a hacer un rescate de un león marino. Efectivamente, al llegar al lugar, al Hotel Terrazas del Pacífico, encontramos un león debajo de una mesa en un restaurante. Se procedió a atraparlo y traerlo en una jaula para irlo a liberar, como lo dijo el periodista, más adentro en aguas más frías. Don Víctor, precisamente, ¿qué reacción tuvo el animal? Porque se habla que en algunos casos puede ser un poco violento. ¿Y qué tan a menudo es que estos animales estén llegando a las costas del Pacífico? Sí, en el momento que llegamos nosotros, el leoncito estaba como un poco cansado, tal vez el calor lo estaba sofocando. Y sí, nosotros con un paño, le tiramos un paño con agua y lo pudimos atrapar. O sea, sí, a menudo en los últimos tres años han estado llegando leones aquí a la zona, que como que ha sido muy frecuente que estén llegando aquí a la zona de Quepos. Usted me contaba de una explicación que les dieron a ustedes de cómo ellos se atraviesan y se pierden en esas corrientes y terminan aquí en el Pacífico. Sí, dicen que por el medio del canal de Panamá, atrás de los barcos mercantes, pasan y ellos continúan atrás del barco. Cuando pasan ya al Pacífico, ellos se desorientan y eso es que los hace llegar a la costa. Muy bien, don Víctor Gamboa, de la Unidad Ambiental de Guardacostas de Quepos, nos explicaba parte de la operación que realizaron ayer. Con el rescate de este animal, como les decía, en una semana dos casos se han presentado. Nos decía él que ya en los últimos tres años por lo menos ven que es más a menudo que llegan estos animales. Y tal vez lo interesante es que son animales que están prácticamente en aguas muy frías y terminan desorientándose y llegando al Pacífico, donde tal vez el agua es más caliente de lo normal para ellos. Compañeros, esta es la información que tenemos desde Quepos. Regreso con ustedes al estudio. Buenos días. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, estoy leyendo por aquí que un león marino puede medir casi tres metros, un macho, y pesar hasta 350 metros.